Muy buenos días y hola a todo YouTube A ver, seguro que os quedasteis preocupadillos con el final del último vlog donde os cuento lo que me encontré en casa cuando llegué El Sergio se ha roto... Es que no recuerdo el hueso exactamente como se llama de la muñeca Pero un hueso de la muñeca De esto de que te resbalas un mal apoyo Pues fíjate, fastidiado Ocho semanas con yeso Siempre me pasa igual Continúo Mira, lo bueno, que no tiene dolor Pero el chiquillo está muy fastidiado porque evidentemente ha tenido que dejar esta de baja Ahora en el trabajo Sabéis que es un trabajo temporal Pero a él le gusta mucho Es un trabajo que le gusta a él mucho ahí en el costaguate No sé Y estaba muy triste La verdad que lo que estaba más es triste Ahora tiene que ir a la mutua Y claro, yo tengo que estar más aquí Más pendiente de él Porque el chiquillo se intenta apañar Pero es que el otro día dice Mamá, cuando yo llegué Dice, no podía abrir Dice, ni lo del huetaca Para calentármelo Claro, es que es el brazo derecho Él es diestro Evidentemente Ante una circunstancia así Pues yo le cocino La carne se la corta Como si fuera un bebé Y ahora otra vez Mi niño chico Hoy se tiene que duchar Que el otro día dice Mamá, yo me he duchado Me he puesto una bolsa y tal Digo, no, 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 no He estado mirando en Amazon Que hay Que ahora se lo quiero enseñar Para ver si la medida le está bien Porque hoy le voy a lavar yo la cabeza Como es tan alto Le meteré una silla Porque vamos, si no Pero para que no haya problemas Aunque yo le tenga que lavar la cabeza Pero para que no haya problemas He encontrado esto en Amazon Que es mejor que andas poniéndole bolsa Os lo voy a enseñar Esto es Tiene muy buenas críticas Pero quiero Ahora cuando se despierte Quiero que se lo mida Para ver si ese le está correcto Y yo voy a bajar Que quiero ir al mercadillo A comprar la fruta deshidratada Que a él le gusta también Y quiero mirar un enchufe Porque cuando compró el móvil Bueno, pues el cargador que trae es muy ancho Y a ellos, tanto a Xavi como a Sergio Les pilla el enchufe detrás de la cama Y yo compré aquí abajo Es como un alargador Pero plano Que queda así pegado plano Yo creo que lo compré en la droguería Así que voy a bajar Voy a comprar la fruta Voy a mirar los de la drogadilla Y si no Ya lo he visto en Amazon También el cargador Que si os interesa Yo pondré el link de Amazon Por si os interesa Y esto que me ha llegado Pues no sé lo que es la verdad Así que fíjate tú Para que tú veas Que la vida cambia De momento Ah Mira Que pronto ha llegado Pues esto lo pedí A Aliexpress China Y como veis Yo pagué el IVA Si vosotros pagáis el IVA No os tienen que cobrar nada Ha venido cartero Y punto y pelota Es la funda de silicona Para la cámara ¿Veis? Que quieras que no Pues la protege un poquito más La hay de muchos colores Esta es en específico Para mi cámara Por los agujeros que trae y tal Se la voy a poner Y lo vamos a probar No, no se ve en el objetivo Ni nada Uh oh Al levantar aquí Molesta un poquito Me da miedo lo del audio Ya me lo diréis Es lo único que a mí Me da un poquito de miedo Porque ahora es verdad Que al levantar Que yo lo utilizo así levantado Se queda un poquito por encima Lo habéis visto, ¿no? Como quedaba Es lo único que hay Pero por lo demás Si me gusta la protección que tiene Bueno, pues eso Que estaba diciendo Que me ha cambiado un poquito El tema De que tengo que estar Más pendiente del Sergio Bueno, su hermano también Tenemos que ayudarle ahora mucho Y el chiquillo pues está fastidiado A ver si lo de la bolsa La medida le viene bien Y ya tiramos un poquito Para adelante con eso Mi niño, de verdad Una lástima Pero Es lo que es Ocho semanas Estoy grabando con el móvil Mirad, ¿veis? Ya se la he puesto Pues quieres que nos proteja un poquito Y sobre todo Es que Estaba Ya os lo enseñé Que por aquí la tenía yo estropeada Claro Claro, de tanto uso Le deja abierta Toda la ranura ¿Veis? Aquí es donde está Pero esto no es culpa de la funda Esto es porque yo ahí Tengo despegado un poco Lo que es el material interno Veréis Mira, ¿veis? Como yo lo tengo ahí estropeado Pues lo que se levanta un poquito Voy a volver a ponérsela Lo único que me da miedo a mí Es el tema del audio Pero Si yo veo que se nota el audio más bajo O algo Recorto esta parte de aquí Vamos Es que claro Esto va pegado Tendría que dejar una tirita Pero esta parte de aquí Es el único miedo que a mí me da Cuando esto lo enciende Y así Y sale Se levanta solo el objetivo Pero quieras que no Pues tiene mayor protección de un golpe Y por lo que costaba Pues listo Empezamos bien Haciendo ejercicio Parece que El ascenso Mira, el mensajero venía Y se ha bajado una planta antes Y es que parece que está Está rarroto Pues nada Como no hace calor ni nada Pues va andando Baja todavía Pero cuando me toque subir A la vuelta Del calor Del mercadillo Y de todo No quiero pensarlo No quiero ni mirarlo Los zapatos a 5 euros No quiero ni mirarlo Porque son buenísimos Pero no, no, no Sabéis que estoy Ay, qué bonitos los rojos No, 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 no Vámonos Claro, aquí voy con la mascarilla Esta es la parte de la fruta Está toda ruta Voy a por la fruta Y seca Uy, qué calor He pasado hasta de ir a buscar el martes Qué lejos se me hace el puesto Aquí está Aquí estamos ya Tú no sabes la suerte que tiene de estar aquí Es insufrible Os lo juro Iba a otro lado Del mercadillo A buscar lo de los esmaltes Es que ya no es calor Es humedad Lo que hace Yo nunca sudo Mira, tenía debajo de la mascarilla empapado Uff Os voy a enseñar lo que he comprado Uff Horroroso Mira, pasta dental Que llevaba diciendo que lo queríamos comprar y se nos olvidaba Dos cincuenta Uno setenta La de Nivi esta lo usaba yo antes Es que no hacía falta los dos Esta también es de esa antimanchas Que por cierto, ya os contaré Me están haciendo otros aparatos Ahora ha habido un cambio Espectacular Lo mismo que la limpieza Os dije que la hacían con ese aparato ya como de arenilla o de polvillo Ahora, para tomarte el molde Recordad que yo tengo pagado el Invisalign Lo tengo pagado este que es en full Que es que si te pasa algo Porque normalmente seis meses después de que termine el tratamiento está cubierto Pero yo tengo pagado el full Bueno, pues Ahora en vez de tomarte los moldes Que te tomaban los moldes Los sacaban Los enviaban a Estados Unidos Ahora lo que hacen es Mira, con un aparatito que es como un lápiz Te lo vas pasando Mira, y en un escáner Sale, pero tú a la boca Que da esta impresión de verla Mira, una cosa exagerada Pero todo, todo, todo Bueno, todo, todo, todo Que dice, pero esto que es Esto que es Que me está saliendo la muela del juicio Que no lo habíamos notado Ni en la limpieza ni nada Con el lápiz ese de escáner ha salido Bueno, pues mira En 3D sale en el ordenador Una maravilla Mira, que cosa Y ahora eso directamente lo mandan a Estados Unidos O sea, eso ya en el momento lo tienen allí Y después te hacen una fotografía Y en el momento por mail Eso también, bueno, por mail Digo yo, por todo el programa que tengas Se lo envían Con lo cual tú ganas casi un mes de tiempo Entre que envían y tal Que era el principio Y eso Digo, hay que ver las cosas Como avanzan Y mi dentista ahí Pendiente de todo Él me dijo Ponte retenedores Pero yo no quise ponerme retenedores por dentro Y me estoy poniendo los que son por la noche Y en mi boca estaba Es que vosotros Yo no sé si os acordáis A ver si tengo el vídeo Que ese vídeo no es como el que de ahora Porque el de ahora es que me da fatiguita Y te voy a enseñarlo Porque se ve Todos los empastes y todo Y digo yo ¿Qué necesidad tengo de eso? A mí no me paga YouTube como para tanto Pero os lo enseño El otro que es más como un dibujo Para que veáis como yo lo tenía Claro Los dientes Quieres que no tienen memoria Y tú tienes que estar atento Y me lo dijisteis hasta vosotros Que estáis en todo Bueno, pues en eso estamos Que me van a poner unos cuantos más Y después pues si me dice el retenedor Pues le haré caso Y ya está Porque los tenía perfectos Y yo ya noto aquí Nada, son milímetros Pero lo noto Bueno ¿Qué más he comprado? En la droguería Como en Malte Al final no encuentro El que me gusta Que es el 120 del chino este He ido a la droguería del barrio Y he comprado el diluyente Para en Malte Porque si tú le echas alcohol Disolvente De en Malte Eso no Tiene que ser un diluyente Casi 5 euros el diluyente Bueno Pues ya que estaba Digo es que tengo muchos en Malte Que le queda el culillo Pues se lo echo Y lo aprovecho Es lo que me voy Pero es que no merece la pena Merece la pena Los en Malte es barato Cuando pasen de moda afuera Pim pam pum Casi 5 euros Espero que me dure Viene con un cuenta gotas Dice No es que antes Venía solamente el bote Verdad Que yo lo compré hace muchos años Era como un chorrencillo Y ahora trae Te trae esto Esto ya ves tú Que esto lo tengo yo guardado De muchos seros 18 euros Me he dejado en el puesto Del mercadillo Nueces A 3,50 al cuarto Las almendras No me acuerdo Lo que estaban Almendras crudas Y un kilo De la fruta Disseca Como yo le digo Porque es que ahora De golpe lo comento Es que ¿Y qué más? ¡Ah! Aquí tengo el pan Pero no Yo había comprado más cosas ¡Ah! Que lo llevo en el bolso Que lo metí en el bolso Hay un puesto Siempre en el mercadillo En la primera calle Que te encuentras Viniendo del centro O la última Si viene de los boliches Entrando de abajo Dirección para arriba A la derecha Mira Tiene toda la gracia el hombre Mira De cada cosa Yo no sé Ese hombre Cómo puede tener Tanta Todo es resolutivo Esto cuenta niña Pero si tú no ves Esto lo otro Mira te lo va soltando ¿Tienes huesquitas malte de esto? No Pero eso con un hilito Y una paciencia Tú te sientas Mira Pero para todo Para todo Que gracioso es Bueno Pues este color Yo ya lo tenía Pero ya que no encontraba ninguno Valen a un euro Que yo el que quería Era el verde Pero ya que no lo tenían Digo bueno Este me gusta también Y ahora tenía Un lápiz de cejas De este que dura Mira costaba dos euros Digo lo voy a probar Sabéis que voy probando Lápices de estos Hasta ahora Mi favorito Sigue siendo el que tengo Puesto en la información El de Mercadona Es como un rímel A mí no me termina de convencer Y este Dice que dura 24 horas Bueno que a mí Los otros también Me duran 24 horas Bueno cuando lo abro Lo pruebe Porque ahora tengo puesto Ahora tengo puesto El que me El que tuve que pagar Los impuestos Ese Que ese no vale nada Es más duro Así que ese ni os lo enseño Yo lo probaré Si merece la pena Os lo digo Y si no Para que vamos a perder el tiempo ¿Verdad? He estado mirando ya El tema del audio Y es que lo que pasa Que yo encuentro Es que hago así Porque miro arriba Que se quedan un poquito Yo me quedo más segura Recortándolo Porque son Tres puntitos Muy chiquitos Ya hemos pedido Lo del enchufe Mira cuando venga Y vosotros lo veáis Os pongo el link A no ser que me lo pidáis Pero mejor que yo lo vea Ya cuando yo vea las cosas Para que vea Si valen O no valen Recordar Esa nueva sección Del canal Y ahora lo que he hecho Ahora se va a ducho a serio Porque tiene que ir a la mutua Le tengo que lavar el pelo Y lo que Se le ha liado Míralo Que lo va a llave a mi niño Aquí está Muy triste Se lo he liado En papel film Y ahora le lavaré la cabeza Es que le he dejado Los dedillos un poco así Para que se pueda quitar la ropa Y ahora que se ponga Un calzoncillo Porque mi niño es muy pudoroso Para que yo lo duche Y después ya con la bolsa esa Y aunque yo le lave la cabeza Ya se puede apañar mejor Pero lo bueno Es que no le duele ¿Verdad Sergio? No Que están todos muy preocupados por ti No te duele nada Un huesocillo de la muñeca Y que no sabemos Yo no sé cómo se llama el hueso ese Que no es falangelina Pero es un hueso que es fractura Fractura Bueno tenía la mano Oh Que la foto Esa foto Estaba así Y no la podía poner derecha Pues nada Pues vamos a ir a la ducha Él después se tiene que ir a la mutua Con la fresquita Que ya le he dicho Vete en el autobús O en un Uber Que yo tengo que ir a A llevar aquí ya al veterinario A las 5 de la tarde Yo es que yo no sé Es que si llevo un paraguas No puedo llevar a perra en brazos Yo no sé Si la voy a coger Me la voy a meter en un bolso Y voy a coger un paraguas niño Paraguas Oh Un paraguas pasó Es que ya no es Ya no es el calor Es la humedad Es que la ropa Como se te pega Que yo no sudo Tú sabes que yo no sudo Mira tenía 75% mucho Mucho Pues suponía Y decían que iban a bajar Las temperaturas No han engañado Pero engañado Vamos es que yo estoy a punto De decir al veterinario A ver si me la puede poner más tarde Que es que me va a dar Un golpe de sol Chicos venga Que encima la silla Yo mi chavi Oh mi chavi me pone de los nervios Mi silla de la playa Allá me llamé mi amiga Digo Ay que no tengo la silla El otro día Que me iba también Estaba en el coche De otro amigo suyo Y que no estaba la silla tampoco Porque digo Pues voy a comprar otra silla La vas a pagar tú A ver mi silla Porque tiene que estar En los coches De las personas Que yo desconozco Porque ahora nos vendría Muy bien esa silla De playa Para ducharte Que es complicado Ducharlo Al final Ha sido mi bañera Porque digo Si nos metemos en la ducha Los dos Ahora nos fuéramos chorreando Mira tengo ahí el vestido Mira Los dos Que me voy poniendo Porque este es que Habría empapado Ahora le daré una huella Lo he bañado Sentadito Le lavo su cabeza Y todo Y ahora ya se está Se ha quitado el bañado Se está la enjuagando Con la ducha Es así Pero que tengo ganas De que venga eso No viene mañana Va a tardar un par de días Pero es que Es un coñazo Entre lo que le lías Con el papel film Y lo que hay que liar Me digo Ay cuánto tiempo Hace que no te duchaba Sergito Dice Es que eres un poquito Digo Si, si Se nota bastante La diferencia Mira que calor Menos más Que he hablado Con el veterinario Que tenía la cinta La cinta Si Estoy en cinta A las 5 de la tarde Digo mira Es que a las 5 de la tarde No hay sombra He mirado Cuando me costaba Un taxi Y un blablacá Y salían las dos cosas Uy un blablacá Bueno lo otro Salían las cosas Por 6 euros Digo no Es que digo Y al final me dijo que sí Así que Ya son las 7 de la tarde Que es que mira La sensación que hay Es cuando tú abres la ventana Es como cuando abres el horno Con el ventilador ¿Sabes? Pero encima húmedo Así que Me he puesto esta camiseta Fresquita Porque ahora encima La tengo que llevar en brazos Y me voy para allá Con la niña Y ya os digo Lo que me ha dicho de ella Porque justamente Llevamos Para que no lo sepáis Lo último que tiene mi niña Es una úlcera en un ojo Estuvo de tratamiento Primero fue una semana Y después 20 días Que llamamos con el tratamiento Que aquí Aquí lo tengo yo Todas las medicinas Y los horarios Y ahí está la señorita Mírala tú En tu fresquito En medio Porque como ni ve ni oye Se pone en medio De todas las habitaciones Para controlarnos Mira cómo vengo Mira ¿Me veis? Es que siempre Llevo un trapito Para llevarla Porque ella siempre Ha sido así Que ella ha soltado mucho Pero siempre 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 Yo llevo un trapito Pero como hacía tanta calor Digo no lo voy a llevar Nada 20 días más Que está Un poquito mejor Pero que va lento Así que 20 días más Con este tratamiento Yo decía Que no puedo más Que yo le decía Ella está la sorda Y está la ciega Pero cuando nos vamos encaminando Empieza a temblar Yo no sé Ella como lo sabe Ya le han cortado Sus uñitas también Que le va muy bien Sí, Nora Tú no has ido Entéjalo Mírala Mírala ¿Qué le he dicho a Rubén? Ya he estado buscando Digo Tenía que haberme comprado Un cochecito Para los perros O un cochecito Una sillita plegable De niños de las baratas Para llevarla Desde que se rompieron Los ligamentos Que era todos los días Porque es que Se me hace pesado La espalda Y todo se me carga Pero es que es verdad Que no lo encuentro De segunda mano Y nuevos son carísimos Pero vamos Que lo estoy buscando Y ahora voy a ir Bueno Ahora me voy a duchar Me voy a quitar La camiseta esta Le voy a quitar Los pelos estos Porque esto no va A ni a la lavadora Así Y tengo que ir Que he quedado Con un hombre Que tiene unos juegos Ya viste De la Play 3 Y se los voy a entregar En manos No pero porque Él tiene un negocio Aquí no me cuesta Que voy a llegar Me a mirar una cosa Pero cuando refresque Así que voy a eso Ya estoy aquí de nuevo Mira estaba loca Por abrir la puerta Y entrar a casa A ver Os he dicho Que iba a entregar Una cosita de Wallapop Y me he enterado Que estaba Una concentración Supongo A ver Vosotros este vídeo Lo estáis viendo El viernes Supongo que sabréis Porque se ha sabido A nivel nacional Que el lunes De esta semana Unos chicos Unos franceses Ahora me dirán ¿Por qué dice La nacionalidad leche? Porque se dice Cuando son unos franceses Se dice franceses Si fueran de aquí Se dirían Uno de Torreblanca O unos del barrio De no sé qué Bueno Eran unos chicos franceses Que estaban de vacaciones Y han alquilado Un coche De gama alta De potencia Y yo no sé A la velocidad Que irían Por el paseo marítimo Si habéis visto Las imágenes Veríais que arrancó Una palmera De cuajo El coche Terminó totalmente Volcado No voy a poner Imágenes Por respeto A la familia Porque ha pedido Que no se pongan Imágenes De aquello Y yo he visto Que lo han perdido De varios sitios Y yo por respeto No voy a poner Las imágenes De aquello Pero vamos Que las podéis ver En las noticias Quedó el coche Volcado Y por desgracia Una persona Un ciclista Quedó debajo Del coche Y ha fallecido Por lo que he leído Joven 40 años Y padre De tres hijos Y he estado Ahí un ratito En la concentración Eso sí Para que veáis Más o menos Porque como lo puse Por Instagram Lo podéis ver Lo que había allí Era solamente eso La gente concentrada Con bicicleta Y comentando Yo no he visto Nada más Cuando yo he llegado Pues ya está Ya después me he venido Para acá Porque como os digo Hace un calor Horroroso Me estaban diciendo Mis amigos 20 Que estaban en un chiringuito Y tal Pero no hace demasiada Humedad Es que me noto Como no estoy acostumbrada Sabéis que os he dicho Que yo no sube No estoy acostumbrada Bueno voy a Es que de decir la noticia Es que yo cuando eso Pienso Y me pongo un poquito así Vamos a cambiar un poquito Uff Sergio no ha venido todavía Porque después de irse A la mutua No sé lo que le habrán dicho Ojalá venga pronto El cacharro ese De ducharse Porque me cuesta un trabajo O tal largo que es Y eso es muy cómodo Xavi Le han puesto hoy La segunda Vacuna De De Moderna Estaba muy asustado Ahora mismo Tiene dolor de brazo ¿Cómo está hijo? Bien Bien ¿Cómo? Bien Pero eso me doy Eso me doy Pues Estás calentito Os le voy a enseñar la cara No es el otro mundo Estás calentito Estás Estás destemplado Porque está aquí el aire acondicionado puesto Y tú estás destemplado Tómate Tómate El paracetamol No vaya Toma ibuporfeno ¿Eh? De gordo Chucho Parece que la Moderna Por experiencia Por experiencia De su amigo Y nosotros mismos Parece que le queda como un poquito de mala reacción Que la Pfizer Y Sergio tiene la Pfizer también Se tiene que poner la segunda dosis esta semana Bueno pues ya os iré contando lo que va aconteciendo Vosotros no lo queréis perder Ya sabéis Activar la campanita Cuando venga el cacharro ese del brazo Os lo pongo Los productos que me han llegado hoy Os pondré los links Los voy a ir haciendo así Cuando me llegue un producto Voy poniéndolo en link Porque ya sabéis que yo Os voy enseñando Sea o no sea colaboración Porque todo En mi canal Lo que enseño Porque realmente Lo he querido comprar yo Y cuando me dan la posibilidad De hacer una colaboración Pues lo pido de ahí Así que Totalmente confiable La verdad Que estoy contenta con mi canal Aunque no sea Ese boom Porque Hay canales Que estoy viendo Que están ganando Dineros a expuertas Pero yo nunca ganaría Dineros a expuertas A costa de hacer daño A nadie Y a costa de perder Mis principios No No me vendo yo Ni por 10 Ni por 20.000 euros No No me vendo Y ahora os voy a poner La pantalla final Uy madre mía Que vamos Fijaros muy mucho Que ahí Que viene un cambio Que viene Que viene Uy Que viene Que viene ¿Os acordáis Que me leyeron Los pozos del café Y dijo Que julio Iba a ser difícil Bueno pues Empezamos ¿Os acordáis de esto? Malas noticias Creo recordar Porque sabéis Que yo los veo también Cuando salen En la pantalla final Que ahí fue Cuando me detectaron El bulto del pecho Que a día de hoy Os digo Que de esto Hace ya 3 años Que me han hecho Un seguimiento Pues me van haciendo Seguimiento Cada 3 Cada 6 meses Y después ya Con la pandemia Se pasó Y ahora creo que ya La última vez Fui hace poco Me dijeron que estaba igual Y creo que es cada año O cada 2 años Ya cuando me han dicho Que hasta eso Se me cuestionó Por ahí Hubo una Que decía Que es que yo quería Estar a la moda Porque en esa época La había dicho también La Terelu Y que yo también Que yo no quería Ser menos Me caché la más Que después en otros vídeos Tuve que enseñar Hasta los papeles Uy yo cuando me tocan Las narices De verdad A mí llámame otra cosa Pero mentirosa No me llames No me llames Que me tocan las narices Bien tocas Así que ese vídeo Va en la pantalla final Y a vosotros Que ya os contaré Que muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí Que por aquí va El vídeo este Que empezaba El principio De un fin Y el último de allá Por si os lo perdisteis Mil besotes Chao Chao Y Corta Cush Chau 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 Gracias por ver el video.